Hola amigos míos bienvenidos a este vídeo en el que les voy a mostrar cómo verificar si el estado colombiano les va a devolver el iva esto aplica para las familias más vulnerables del país aquí estoy en el sitio web les voy a contar cuál es el dominio tienen que ingresar en www.devolucioniva.dnp.gov.co les voy a mostrar en primera medida cómo hacer la verificación y después les muestro información específica para que ustedes entiendan un poco más cómo va a funcionar esto que está precisamente aquí en la misma página entonces lo que hacemos es dar clic aquí en consulte aquí su beneficiario si es beneficiario entonces ahí escribimos el número de documento de identidad damos clic en no soy un robot ahí ya le di clic sino que se me fue otro clic y le damos clic en buscar me pregunta si es correcto el número de documento de identidad le doy en aceptar y aquí abajo tenemos el resultado y es que la identificación tal no está en el listado de hogares beneficiarios de la devolución del iva listo ella quedó verificado eso es para el caso de este número de cédula si a ustedes por el contrario les aparece que sí entonces ya les voy a mostrar más información entonces voy a seguir bajando aquí en la página aquí nos cuentan que un poco que lo de la devolución del iva resulta que les están haciendo al parecer algunas retenciones a las familias más vulnerables del país cuando se les daba un reconocimiento económico de parte del estado y lo que van a hacer ahora es corregirlo entonces aquí algunas estadísticas del gobierno un millón de hogares se beneficiarán de esta devolución del iva esto es importante serán 75 mil pesos que les llegarán cada dos meses a las personas que les haya parecido que si son elegidas o elegibles para recibir este dinero y miren acá algo ya muy importante y es que quienes podrán acceder a este dinero son las personas que hacen parte del programa familias en acción y del programa colombia mayor esos son los beneficiarios cómo se devolverá entonces miremos acá cómo es el proceso primero verificar si si usted es beneficiario de esa devolución del iva o de esa platica que le va a llegar adicional como para no enredar tanto el asunto ya lo verificamos si nos dice que sí entonces hay dos opciones uno si ustedes son parte de familias en acción o dos si son parte de colombia mayor y mire lo que nos dicen acá los giros empezarán a partir del 31 de marzo y finalizarán en los próximos días ok no es muy claro pero ya pueden seguir un poco ustedes los pasos que aparecen acá de cómo acceder este dinero si es del programa colombia mayor los giros empezarán a partir del 6 de abril o sea que mañana empezarán a suceder porque hoy es 5 de abril luego si ustedes son de familias en acción dice los giros del programa familias en acción se harán a través de david plata los pasos son primero activar david plata 2 esperar la confirmación con la fecha del abono en david plata y retirar el dinero en cualquier cajero de vivienda a las 24 horas del día o en puntos efectivo al otro o si ustedes son de colombia mayor estos giros serán a través de cada municipio a través de efectivo efectivo en algunos municipios tienen oficinas independientes o si no ser bien entrega es quien tradicionalmente hace o recibe envíos a través de digamos de esta marca que se llama efectivo listo entonces pues mi objetivo principal era mostrarles un poco los pasos para saber si ustedes eran beneficiarios y estos son pasos digamos adicionales si no saben cómo activar david plata llamen a la vivienda o busquen los teléfonos de efectivo para que les entreguen más indicaciones de cómo va a ser el procedimiento pero entonces esto era un poco lo que les quería mostrar espero les sea muy útil esta plática es muy bienvenida para aquellos que les vaya a llegar gasten se la bien y listo eso es todo hasta la próxima y si les fue útil el vídeo le dan me gusta me agradecen a través de los comentarios se suscriben al canal y lo comparten con quien crean les pueda llegar a ser útil y hasta la próxima chao